¡MÚSICA! El pase elite que se viene gratis Que la verdad que sigo viendo que hay mucha incertidumbre ¿Vale? Pues muchos se preguntan por un momento ¿Por qué? Si el pase elite va a ser regalado ¿Por qué ha llegado lo que sería la preventa? Ya les voy a mostrar por qué va a haber una preventa de este pase elite Bueno, Paccheros, pues como ahí está Ahí dice Rodeo Salvaje ¿Vale? Ya saben ustedes Este es el pase elite Cowboys Que se viene y que va a ser gratis ¿Vale? Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué hay preventa? Bueno, Paccheros, pues simplemente hay preventa Porque para los que de pronto, pues digamos Obtengan esta preventa Que vale 1200 diamantes Pues se van a llevar como recompensa exclusiva Por la preorden El Vaquero Moderno ¿Vale? ¿Qué es el Vaquero Moderno? Pues este skin de moto que están viendo aquí Que la verdad que es muy bonita Pero 1200 diamantes No creo, ¿Vale? Ahí está la motico Es blanca Tiene luces azul celeste Tanto en las llantas Como en la parte de enfoque De la luz delantera Y bueno, pues ahí Como están viendo La preventa se puede hacer Desde el 21 hasta el 31 de agosto O sea, desde hoy Hasta la medianoche Hora México Y hora Argentina ¿Vale? Por eso es que es la preventa Pero tranquilos Que lo del pase elite gratis Sigue en pie ¿Vale? Simplemente ustedes tienen que hacer Sus logins Que eran desde el 28 Hasta el 10 de septiembre ¿Vale? O sea, desde ayer Hasta el 10 de septiembre Sus logins Y podrán obtener Una tarjetita De pase elite Y ahí es donde Entra la pregunta De Julián Peña ¿Vale? Que me ha comentado Esto que están viendo En pantalla Y muchos han preguntado Lo mismo No solo Julián Un saludito para Julián Peña También quiero darle Un saludito a Mr. Gaspar También un saludito A Daniel Marroquín Y un saludito por aquí A Andrik Estrada Carrillo ¿Vale? Que me ha dicho Este comentario Que la verdad Que me ha gustado mucho No me ha pedido saludo Pero me ha gustado mucho Y quise saludarlo En este video ¿Vale? Ya saben ustedes Por qué ha comentado esto ¿No? Déjenme en los comentarios Por qué Andrik Estrada Carrillo Comentó esto ¿Vale? Ahí lo leo a todos siempre Y les dejo el corazón Que ella No les ha dado a ustedes ¿Vale? Entonces Yo soy como El que encorazona Ah caray Eso si me interesa Y bueno Pacheros Pues entonces La respuesta A la pregunta De Julián Peña Es que él pregunta Que si la tarjetita Que nos van a dar El 10 de septiembre Que si la podemos guardar Para usarla En otro pase elite Por ejemplo En el pase elite De octubre Que ya saben ustedes Que este de septiembre Va a ser el de los vaqueros Y en octubre Ya por temas de Halloween Y todo esto Va a estar El de Era vampiresca ¿Vale? Que es Como el de Los samurais Estos Entonces La verdad Que va a estar Muy bueno Va a estar Muy bonito Va a estar Muy chévere Entonces Ellos me preguntan Eso Que si guardamos Esta tarjeta Si la podemos usar Con otro pase elite Bueno Y la respuesta Es no No se puede La verdad Que les digo Que cuando recién Esta tarjeta La cambian Por este pase elite Porque lo que pasa Es que al llegar Un nuevo pase elite Cambian tanto Las medallas Como los códigos De estas tarjetas ¿Vale? Lo que quiere decir Que esta tarjeta Quedaría obsoleta O simplemente Se nos desaparecería De nuestro inventario ¿Vale? De donde mantiene Nuestro inventario Pues de cosas Simplemente nos vamos A ropa Y nos venimos A consumibles ¿Vale? Y miren Aquí por ejemplo Yo tengo muchísimas cosas Que me han ido quedando Me han ido quedando De lo que serían Eventos ¿Vale? Si yo por ejemplo A este le doy Acá Bueno Aún no lo puedo cambiar Porque no tengo suficientes Pero Por ejemplo A esta piedra evolutiva Yo le doy cambiar Obviamente me lleva A la incubadora Porque las piedras evolutivas Nunca Digamos que nunca Como que se vencen ¿Vale? Porque siempre van a servir Siempre van a servir Aquí en lo que serían Las incubadoras Pero en cambio Por ejemplo Si yo me voy a las estrellas Estas estrellas Para los que son antiguos En Free Fire Saben que Antes Ojalá y eso volviera antes Al terminar cada partida Nos daban una revelación De unas cartas ¿Vale? Al obtener Estas cartas Podíamos sacar estrellas Y con esas estrellas Podíamos cambiar Lo que era El overallcito verde ¿Vale? Lo que es Como un traje De estos De la casa de papel ¿Vale? Un overall verde Y también podíamos Obtener un tuk-tuk Y muchas cositas La verdad Ahí Pero bueno Eso después lo quitaron Nos quitaron A esa tienda de canje La verdad que era buenísima Pero entonces Lo que les quiero mostrar Es que por ejemplo Esta estrella Si yo le doy cambiar No me lleva a ningún lado ¿Vale? Se queda cargando Se queda cargando Y luego Creo que me Ah vale Miren Me trae el cubo mágico Pero es que no hay tienda Para esas estrellas Ya lo mismo va a pasar Con esa tarjeta Pacheros Lo mismo va a pasar Con esa tarjeta Entonces Bueno pues Será simplemente eso Decirles que no Que la tarjeta Que la tarjeta Que les van a dar El 10 de septiembre Por hacer los 12 logins Cámbieselon De una vez Por el pase elite Rodeo salvaje Porque para otro pase elite No les va a funcionar Y espero la verdad Les haya gustado La información El video Sé que muchos Tienen esta duda Si tienen más dudas Déjenmela en los comentarios Que yo se las voy a estar Respondiendo Y también los invito A que me sigan En mi cuenta de instagram Ya estamos cerquita De los 400 seguidores Así que en la descripción Les dejo el link Para que me sigan Y ahí también Publico muchas cositas Sobre Free Fire Y también Digamos sobre La vida mía ¿Vale? Y pues nada Pacheros Espero les haya gustado El video No olvides suscribirte Activa la campanita También darle like Comentar Ahí me dejas tu comentario Que siempre lo estoy leyendo Así sean mil comentarios Los leo todos Y nos vemos Hasta el próximo video Chau 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 Chau